Pues Pensacola es quizá la última gran victoria española a nivel mundial. Es una gran victoria porque no solamente va a ser decisiva para la independencia de los Estados Unidos, los ingleses quedan atrapados entre dos fuegos, por el sur el avance español, por el norte el francés y muy poco después de Pensacola tienen que rendirse. Y contra todo pronóstico, la todopoderosa Inglaterra del siglo XVIII tiene que retirarse de unos dominios para ella tan importantes. En Pensacola nos volvemos a encontrar con Miranda también. Es decir, que tomó parte y además un papel importante, sobre todo como estratega previo a la batalla, con Miranda. Entonces, bueno, estamos hablando de un hombre que por lo tanto era un español criollo de Venezuela que en plena juventud llevaba ya una buena, muy buena carrera militar al servicio de España como era normal, por otra parte. Y de pronto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que por azares de la guerra de la independencia, en ella conoce a personajes como al marqués de Lafayette. Y aquí su vida cambia de manera radical. Y en este aspecto, los biógrafos de Miranda pasan un poco como por encima. También conoce a Washington. Pero es Lafayette quien le apadrina en su ingreso en la masonería. Esto fue, por cierto, Pensacolas en 1781. Dos años más tarde, en el 83, se inicia Miranda. Se inicia en la masonería y tiene una carrera también importante dentro de la secta, donde no solamente fue un masón que se fuera iniciando y creciendo por grados, sino que él mismo crea organizaciones masónicas que son fundamentales para entender la independencia americana o de los territorios españoles de América. Y ya el hombre que, hasta el 81, ha sido un fiel oficial español, eficaz, por cierto, y distinguido en muchos sentidos, se convierte en un enemigo mortal de España. Hombre, qué casualidad. Pero, ¿qué le ha ocurrido a este hombre? Pudo deslumbrarle la ambición el haber conocido a estos personajes históricos. Luego ya inicia una carrera llena de aventuras. Participa en la Revolución Francesa. Su nombre está en el arco del triunfo de París, porque toma parte en la batalla de Balmí. Ya se va alejando de los intereses españoles y, finalmente, lo que se pone es directamente en contra. En Inglaterra, como no, como no, la vieja rival, madre cuna de la masonería, además, por cierto, establece contactos muy interesantes, por ejemplo, con el ministro Pitt, enemigo mortal, jurado y declarado de España. Y es allí donde Miranda, aquel criollo de Venezuela de ascendencia canaria, de la que no había renegado nunca, ahí ya masón, funda una logia que va a ser decisiva para todo el proceso, llamada, ya el nombre nos indica para qué se crea, la Gran Reunión Americana. Logia de españoles, de españoles de América, pero de españoles de criollos, que coinciden allí. Por ejemplo, ya estaba allí y, además, le tuvo como maestro Bernardo O'Higgins, que aunque el apellido sea de origen irlandés, era español, tan español que es hijo natural de un virrey del Perú. Y tiene como maestro a Miranda. Y entra, naturalmente, en la Gran Reunión, con todo el apoyo de la Gran Logia de Inglaterra, de la cual dependía, naturalmente. Con lo cual, aquí ya nos encontramos con algo que en el XIX español, no solo en el tema de la independencia, va a ser una constante. La relación de los intereses ingleses con los intereses de la masonería española, que van de la mano. ¿Qué había querido Inglaterra desde Isabel I? Arrebatarle a España la máxima cantidad posible de territorio en América, en el menor tiempo posible también. Y ese pugilato contra España, que era propietaria prácticamente del continente, lo va a mantener siempre, ya que se encuentra en el XVIII, con un arma poderosísima, como es esta secta secreta, caballo de Troya, ariete que introducir en las potencias rivales, que va a utilizar la conciencia. Y además de la mejor manera, porque nada mejor que captar a personajes del otro bando, del bando al que se quiere controlar, en este caso español, como era Miranda o como era el propio O'Higgins. Y empieza toda una trama de logias masónicas, que han tenido un peso en la historia, que de ese se quieren ocupar menos, pero le conocen muy bien. Y se quieren ocupar menos de esa trama hispanoamericana de logias masónicas, porque al fin y al cabo lo vistan como lo vistan. Siempre, en esa actividad común, se cierran en la sombra de una gigantesca traición histórica. Así que mejor dejémoslo, ¿no? Pues no vamos a dejarlo, por lo menos un rato no. La gran reunión, por supuesto, tuvo un éxito enorme. Todo criollo de los que ya iban siendo ganados por las ideas independentistas iba ingresando allí. Y todo se dirigía desde Londres, ¡qué casualidad! Posteriormente, el propio Miranda funda una logia complementaria, porque claro, Londres está muy bien. Pero si queremos actuar en España, tenemos que tener aquí cabezas de puente. Y aunque en España no se podía, porque estaba la Inquisición velando por todo lo que fuera contra la fe, y la masonería estaba ya en el XVIII condenada múltiples veces por los papas. Desde Clemente XII en adelante, 1738, 1751, luego Pío VI también. Así que claro, la Inquisición en temas de masonería era uno de sus campos de actuación. Aquí era muy complicado abrir logias. No hay una masonería bien organizada, sistemáticamente organizada, hasta que no llegue José Bonaparte, claro. Y aún así, ya Miranda va a conseguir, utilizando el cambio de era, crear una logia en Cádiz llamada Caballeros Racionales Nº 7. Pero ya habíamos caído en la debacle de la invasión francesa. Ya no era tan complicado empezar a abrir logias en la propia España. Todo lo contrario. Si José Bonaparte estaba al frente del Gran Oriente Español, lo único que tuviera rivalidad con las logias de dependencia inglesa, que podían no convenirle, eso es otra cosa. De modo que las fechas en historia son fundamentales y cantan ellas solas. ¿Cómo aquel hombre tan brillante al servicio de España en el 81? De repente, en 1806, hemos cambiado ya de siglo, hemos entrado ya en la Francia revolucionaria o posterior, la Francia napoleónica, estamos ya en ella, ¿no? Y en 1806, cuando todavía no ha empezado la guerra de independencia, cuando todavía no se ha producido la invasión napoleónica de España, Miranda intenta un primer desembarco en la costa de Venezuela, en Okumare, casualmente, con una flotilla de ingleses y americanos que se ponen a su disposición para que él lidere el desembarco contando con un supuesto apoyo popular que falló. No hubo tal apoyo. Y se tiene que retirar y, naturalmente, se refugiará, como no, en Jamaica, territorio inglés. Entonces, Inglaterra seguirá apoyándole todo lo posible, pero es muy significativo que antes de que se inicie ese proceso que se toma como punto de referencia para el inicio de las independencias de los virreinatos, es decir, antes de la guerra de independencia, ya en 1806, este hombre había cambiado de bando dramáticamente y, apoyado en ingleses y americanos, aspiraba nada menos que a la revuelta de Venezuela para independizarla. Bueno, por aquella época y también con su intervención, van a ir surgiendo en esa trama de logias, unas cuantas que llevaban todas con nombre, las logias de Lautaro. Hay quien ha negado que fueran masonería, sociedades así, por supuesto, creadas para la independencia de América. Son masonería. El gran maestro del gran oriente argentino, Onsari, Fabián Onsari, en su libro sobre el tema, lo dice claramente. Las sociedades de Lautaro eran masonería porque se les exigía a los iniciados conocer los misterios de la iniciación masónica y eran logias de cinco grados, es que te da hasta el número de grados de las Lautaro. ¿Cómo que las Lautaro no eran masonería? Claro que lo eran. Y las Lautaro, pues se disputa en el honor de haberlas creado entre O'Higgins y su íntimo amigo y maestro, el propio Miranda, que más bien lo patrocinó. Y claro, las Lautaro, cuya primera logia de ese nombre se crea en Cádiz, enseguida van a tener representación en Argentina, en Perú, en toda Hispanoamérica. Ya tenemos una masonería hispanoamericana conectada entre sí con un mismo nombre, por cierto, que va a ser de una eficacia absoluta, sobre todo si tenemos en cuenta que van a contar sistemáticamente con el apoyo de las logias del norte, del norte de América y de las inglesas. O sea que España va a recibir influencias masónicas no solo de las logias propias, que tienen ya conexiones gaditanas, sino sobre todo de las logias norteamericanas y de las inglesas. Y toda esa red, estamos hablando de algo muy poderoso, es una trama, una conspiración muy poderosa con personajes de primer orden, tanto en lo militar como en lo financiero, que son muy capaces naturalmente de organizar, no una, 25 revoluciones, si son necesarias. Y a todo esto el pueblo, naturalmente, permanece al margen de todo el proceso. Bueno, pues, empiezan los movimientos independentistas. No se atreve nadie a discutir que la masonería en este proceso de independencia americana tuviera un papel decisivo. Se ha discutido, porque qué manía con discutirlo, ¿no? Pero siempre hay algún bienintencionado que se niega a creer que su admirado personaje histórico haya podido pertenecer a la masonería, y lo siento, en el caso de Bolívar, pues también. Porque ha tenido defensores que decían que no, que no, que era muy religioso. Oiga, no se dejen engañar, podía tener capellán y celebrar misa en su campamento, y luego después también en su casa, si era necesario. Pero Bolívar se inicia en 1805, y alcanza el grado de compañero un año más tarde, o sea que le puso interés. ¿Qué ocurre? Que en 1825, y ya en el poder, la prohíbe. Hombre, la prohíbe, porque ya sabe él lo peligrosa que resulta. Y una cosa es afiliarse a la masonería para poner en marcha un proceso independentista que nos va a beneficiar, y otra, soportarla cuando ya controlas el poder. De manera que el iniciado en 1805, en el 28, por decreto, dice lo siguiente. Al hablar de por qué la prohíbe. Porque es una sociedad secreta que sirve especialmente para preparar los trastornos políticos, turbando la tranquilidad pública, que oculta todas sus actividades con el vero del misterio. Vaya por Dios. Estaba utilizando los argumentos de las primeras condenas pontificias. Los argumentos, copiados literalmente, de Benedicto XIV y de Clemente XII. Que hablan de cómo la masonería debe ser prohibida por el secreto, como él dice, y también porque es un peligro para la seguridad de los estados. Él aquí no habla de lo otro, pero también dicen los papas, y para la salvación de las almas. Esa parte no. Pero lo otro sí que lo dice como argumentación para suprimirla. Hombre, si sabría él que era peligrosa. Acababa de salir con vida de una conspiración masónica para matarle a él. O sea, que eso de que podía turbar la vida pública, ya lo creo, lo sabían perfectamente. En el proceso independentista, que va a ser largo, tenemos casos de traiciones flagrantes. Como, por ejemplo, el caso de Mina el Mozo. Mina el Mozo, sobrino del general Esposimina. Javier Mina la Rea. Pues es un señor que, siguiendo, como no, la trayectoria británico-americana, al acabar la guerra de independencia contra Napoleón, en la que se distinguió, por cierto, como tantos otros guerrilleros que se van a pasar al otro bando y a ingresar en la masonería después. Mina el Mozo, ni cortó ni perezoso. De Londres se desplaza. Es que no hay más que seguir los itinerarios. A Liverpool y de Liverpool a Baltimore. Y de Baltimore a Galveston. Vergüenza eterna. Galveston es la ciudad que lleva el nombre de aquel Galvez que había conseguido nada menos que las grandes victorias en el centro de América en las campañas en las que participó Miranda, como pensacola. Y desde Galveston ya organiza el desembarco. Él se dirige a México. Y le pasa lo mismo que a Miranda, que fracasa. Fracasa porque no encuentra el apoyo popular con el que contaban. Con el que contó Miranda en su día o con el que contaba Mina en el suyo. De modo que, como dice Menéndez Pelayo, al que hay que seguir. Y hablando de masonería es un verdadero experto. Hablando de esta connivencia, teñida de traición pura y dura entre los independentistas de un lado y otro del Atlántico, los españoles de aquí y los españoles de allá, dice Menéndez Pelayo. Lo llama así, la vergonzosa aquiescencia de los conspiradores españoles. Alguno, añade el historiador, como el sobrino de Mina, llegó a tomar las armas por los americanos en 1816. Y murió peleando contra su patria. Efectivamente, un año más tarde muere en México, combatiendo contra su patria. ¡Gracias por ver el video!